Un puesto de mando y el reforzamiento del personal en la zona de Paso Canoas. Desde este viernes, Fuerza Pública, Policía de Tránsito y Migración están trabajando en este punto de la región sur. Un sector de gran movimiento y que se encuentra en el Cantón de Corredores, que desde este jueves está bajo alerta naranja por el incremento de casos de COVID-19. Como han observado en medios nacionales, se declaró alerta naranja al Cantón de Corredores En función de eso, el Ministerio de Seguridad Pública instaló un puesto de mando y reforzó el personal operativo para trabajar apoyando al Ministerio de Salud en esta declaratoria y a la vez reforzar el trabajo que se ha venido realizando durante todos estos meses en nuestra frontera. En el Ministerio de Seguridad Pública ratificaron que las fronteras en este momento se encuentran cerradas para el ingreso de extranjeros y que cualquier persona que intente ingresar de forma ilegal será detenida. Es importante recordar que la frontera está cerrada, no puede ingresar nadie y es la labor de los cuerpos policiales que estamos acá presentes verificando esa situación. Así es, las fronteras a nivel regional todas están cerradas y eso se hace para proteger a las distintas poblaciones de los temas de salud que estamos viviendo. Esa es una emergencia de salud pública, es de tema sanitario y por eso para mejorar los controles sanitarios y epidemiológicos de cada región se han cerrado las fronteras para que cada país se encargue del trabajo propio de sus habitantes para evitar que se propague el tema del SARS-CoV-2. El mensaje en especial fue para las personas que se encuentran en Panamá y que han intentado ingresar de forma irregular al país. Bueno, como te lo dije anteriormente y se le ha comunicado, a todas las personas de esta zona las fronteras están cerradas, no puede ingresar nadie al país, no pueden hacer las solicitudes migratorias ordinarias. Las personas que hoy están en Panamá deben continuar en Panamá y quienes hoy están en Costa Rica van a seguir estando en Costa Rica y eso es un mensaje general. Tenemos que cerrar las fronteras y es la labor de los cuerpos de policía y verificar y cumplir con esa labor. Este puesto de control está ubicado en Paso Canoas.